En la montaña, sea para trekking o para correr, los bastones son un elemento clave, ya que nos permiten descansar nuestras extremidades inferiores y poner a trabajar las superiores para ayudarnos a desplazarnos. Algo muy importante que no todo el mundo usa son las empuñaduras, también conocidas como dragoneras. Hay muchas formas de utilizarlas, pero la mejor para mí, por lo menos, es poner la mano de abajo hacia arriba de forma que nuestro cuerpo descanse sobre el esqueleto y nuestras manos no tengan que hacer fuerza cuando las movemos. Y si cuando regresas a casa tenés contracturas en alguna parte del cuerpo, no olvides usar átomo desinflamante para aliviar esos dolores. Nos vemos pronto en más consejos descontracturantes.